Los agricultores están pendientes del cielo a la espera de que llueva. 2015 no ha cambiado en nada respecto al año anterior y la sequía sigue siendo uno de los principales enemigos del campo. Pues la situación en el campo ahora mismo es tremenda, ¿no? Tremenda para los cultivos que ya se están cosechando, como es la aceituna, pues había una disminución importante de la cosecha. Pero nos preocupa ahora mucho el tema de las siembras, esas siembras que se han hecho de cereal, de leguminosa. La sequía también perjudica a los ganaderos de la provincia de Albacete. Las altas temperaturas y la falta de lluvia conllevan consecuencias en el sector. Por ejemplo, los piensos pueden encarecer. Y también el sector ganadero, evidentemente, otro sector que cuando vienen estas circunstancias, pues se encarecen los piensos, se encarecen en definitiva los costes que tienen en su explotación. Este año agrícola no solo está marcado por la sequía, sino también por el granizo. El pedrisco sacudió duramente a los agricultores durante el año 2015. Arrasó comarcas enteras en la provincia de Albacete.